Hay un animal en África que realmente refleja nuestro sentimiento de familia. Te presento a Mimi, la recién nacida. Huewe, el niño, y Athena, que los protege a todos. Su mundo entero está construido en el amor y la fuerza de la familia. Hogar es un charco en el paraíso. Pero un día, todo cambia. Experimente la increíble historia de una lideresa inspiradora. Los seres queridos deben proteger. El hogar deben dejar. El viaje debe tomar. La Reina Elefante La Reina Elefante El hogar debe tomar. 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 ¡Suscríbete!